¿Qué es la fotografía de los tatarabuelos? Y también fue un gran abogado, fue un notario importante, perteneció a asociaciones como lo que podemos decir que es ahora la Acción Católica. Una de sus principales gestiones fue tener el terreno aquí donde se hizo la catedral, tan importante en todo el sur de Jalisco. Era una persona muy católica, muy cercana a su familia y bueno, pues qué más ni menos que abuelo de Guillermo Jiménez. Ustedes ya saben de quién les hablo, un excelente escritor, un diplomático que puso el nombre de nuestro México muy en alto. Y entonces pues me siento muy contenta y muy orgullosa. Me parece que las cosas pasan por algo, son diocidencias, casualidades. Pero qué gusto que ahora que yo soy regidora del Ayuntamiento de Zapotlán, pues voy a poderle dar la importancia a mi tatarabuelo. Me siento muy contenta.